Música Bueno, me encuentro con Adalia Ramírez y con Patricio Borghetti, que son protagonistas de esta nueva película, Zambesia. Cuéntenme cómo les llegó este proyecto a sus manos. Pues fue muy lindo porque siempre ha habido muy buena relación con videocine, obviamente somos de la misma casa. Y me acuerdo que un viernes me marcó Carlos Prado por teléfono. Entonces yo pensé que me marcaba para alguna película en promoción en el noticiero. Entonces le contesté, ¿qué pasó? No sé qué. O Dalis, es que quiero hacerte una propuesta. Fíjate que vamos a traer una película animada, que es una producción sudafricana, y queremos que hagas la voz para Zambesia. Y yo, ¿en serio? ¿Pero yo? ¿De verdad? Gracias por pensar en mí. Y bueno, la más emocionada, contenta, y me dice, no, no, pero eso no es todo. Queremos ver si Patricio también quiere hacer la voz. De hecho, lo queremos a él y a Clark. Y dije, bueno, Clark no sé, pero Patricio yo creo que va a estar muy feliz. Justo unos meses antes él me había dicho que uno de sus propósitos para este 2013 era hacer algún doblaje. O sea, sí fue algo que estuvo como buscando, y me acuerdo que se ponía a hablar con sus ángeles y le decía, ángeles, mándenme un doblaje. Sí. Entonces, bueno, el proyecto se hizo doblemente mágico porque lo hicimos juntos. Pato, cuéntame, ¿quién es Kai? Kai es un personaje muy especial, la verdad, el que me permitió cumplir uno de mis sueños, de entregarle mi voz a un dibujo animado, y es un personaje que tiene algunas cosas en común conmigo. Él viaja de un lugar lejano a Zambesia en búsqueda de sus sueños, y a mí me tocó vivir eso hace 14 años, cuando dejé mi tierra para venir a México y buscar mis sueños. Entonces, México es como un poco Zambesia para mí. Ahora sí, cuéntame, ¿quién es Zoy? Zoy es halcón y es como la princesita de Zambesia. Su papá es el líder de toda la comunidad, entonces ella tiene mucho peso encima desde el punto de vista que tiene que organizar los festivales de Zambesia. Tiene que siempre mantener una imagen muy ad hoc con lo que es su padre, digamos. Sin embargo, ella tiene un espíritu guerrero, un espíritu aventurero, que sabe que da para mucho más que solo organizar fiestas. Ella quiere ser parte de los guerreros de Zambesia. Ella quiere defender Zambesia, pero con garras, con pico y con garras. Pero le importa más la felicidad de su padre, la felicidad de la gente que está cerca de ella. Entonces, antepone la felicidad y el bienestar de todos los demás al de ella. Sin embargo, cuando ve que por ahí tiene un momento para poder aprovechar la oportunidad y convertirse en lo que ella sabe que es, pues la toma. En la película vemos que Kai deja prácticamente el nido, deja a su papá para tomar una nueva aventura. Ahorita nos comentabas, tú dejaste a Argentina para venir a México. Pero, ¿qué otra decisión importante han tomado en su vida que ha cambiado todo el panorama del que antes tenía? Bueno, para mí esa es definitiva, la verdad. O sea, fue una decisión que marcó el resto de mi vida. Porque realmente, a pesar de que en Argentina ya cantaba y tenía mi banda y había hecho algunas cositas en televisión y demás, fue realmente en México donde mi carrera empezó a despegar en forma, digamos. Y me acuerdo que desde el primer día que llegué, la gente aquí me recibió con mucho cariño. A pesar de que no vine con un proyecto en concreto, sino a buscar. Y finalmente ingresé en el CEA de Televisa a estudiar y demás. Pero la gente de México siempre me recibió como uno más, con mucho cariño. Siempre vieron como mis ganas de tratar de aprender, de venir con humildad, de aportar mi granito de arena, pero siempre desde un lugar de aprendizaje. Y eso hizo que ciertas puertas se me abrieran y pudiera empezar a trabajar. Y bueno, 14 años ya aquí. Y nunca me olvido de toda la gente que confió en mí desde el principio y del público, que fue realmente el que hizo que las cosas se dieran para mí. Muy bien, ¿todales? La decisión más importante que has tomado. Híjole, no sé, han sido varias. Han sido varias. Ninguna como salirme de mi país. Siempre he sido como muy familiar. Y afortunadamente siempre me ha tocado estar cerca de mi familia. Y todos mis sueños se han desarrollado acá en México. Sin embargo, sí, sí han habido decisiones de vida, ¿no? Yo empecé a trabajar desde muy chiquita. A los 8 años empecé a hacer comerciales y le rogaba a mi mamá que me llevara a los castings, que juraba que iba a mantener mis calificaciones, pero que por favor me apoyara. Y mi mamá, pues la verdad muy valiente también, dijo, bueno, va, te echo la mano. Y bueno, fue mi todo, porque ella me acompañaba a todos lados. Me fui a modelar un tiempo a Italia y bueno, dejó su negocio, se fue conmigo. Ella fue la que dejó el nido. Ella dejó el nido, exacto. Pero más bien trasladamos nuestro nido. Pero sí hubo decisiones, pues entrada de infancia, de niñez, de adolescencia, como no ir a mi graduación. O sea, ir a mi graduación o irme de viaje a hacer un catálogo a algún lugar, ¿no? O mi primera pasarela o ir a mi baile de sexto año de primaria. Y la verdad es que siempre tuve la opción de decidir y cuando decidía, pues siempre quería como la experiencia nueva, ¿no? Pero bueno, fueron cosas que también pues me perdí, ¿no? No me arrepiento para nada, o sea, creo que fueron muy buenas decisiones. Luego cuando salí a estudiar actuación, que empecé a hacer como unas series y así, y luego me di cuenta que no, que me gustaba más la conducción. Entonces tomar esa decisión de, bueno, ahora voy a empezar a buscar cosas en conducción, ¿no? Ya cuando ya acabé la carrera de actuación, bien, gracias. Pero todo sirve, todo sirve. Y ya, o sea, creo que a todos los seres humanos se nos presentan decisiones difíciles y lo importante es que las tomes tú. Así que si las tomas bien, buenísimo, y si no, pues fue tu responsabilidad, ¿no? Bueno, Zambesia es un lugar como es un paraíso para las aves. ¿Cómo se imaginarían ustedes que fuera un Zambesia de humanos? ¿Qué tendría que tener un lugar aquí para los humanos que fuera como todo un paraíso? ¿Qué tendría que tener? De entrada tendría que tener como las ganas de mejorar, ¿no? La gente, empezando por uno mismo, como se dice, que suena cliché, pero es así. Si cada uno empieza por querer hacer un cambio y por tratar de ser mejor y respetar a los demás, y a pesar de las diferencias que podamos tener de ideología, de inclinación, orientación sexual, de color, de la piel, de religión, de lo que sea, todos somos humanos. Y creo que si cada uno empezara a entender que esto es así y no porque alguien piense diferente, es mi enemigo o está mal, se puede hacer un lugar mejor. Sí, es el mensaje de unión, o sea, es una moraleja, una enseñanza que nos dejan de civilización. O sea, así tendríamos que ser, tendríamos que no discriminar. Ahora que está como muy en auge todo el tema del bullying, o sea, creo que Zambesia es una película buenísima para toda la familia, ¿no? Es el claro ejemplo de que no hay que boicotearnos, o sea, ayudémonos y las cosas van a salir mejor. O sea, podemos crear un Zambesia, claro que podemos crear un Zambesia en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra ciudad. Tú puedes hacer Zambesia, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Ya para terminar, si pueden decir y invitar a toda la gente de Cine en Línea a que vaya a ver próximamente Zambesia. Claro que sí, amigos de Cine en Línea, somos Patricio Borghetti. Y Odalis Ramírez. Y los invitamos a que no se pierdan este 31 de mayo, el gran estreno de Zambesia en Tercera Dimensión. Se lo pierdan. Besos. Mua.